...visión federal Buenos Aires, con más información, adelante Matías, por favor. Nosotros seguimos acá fuera del CSK esperando la reunión de Gabinete Ampliado y estamos, agradecemos gentilmente a Luis Pastori, diputado nacional por la provincia de Misiones y también integrante de la Comisión de Presupuestos. ¿Cómo toman las declaraciones de ayer del presidente Mauricio Macri? ¿Estas nuevas medidas son positivas para lo que viene hasta octubre? Sí, claro, son muy positivas. Además, el mismo presidente en su discurso lo aclaró, digamos, después de pedir disculpas que fue un gesto histórico que debe ser valorado y reconocido, ha explicado estas medidas que ha tomado, que ha decidido y que tiene que ver con escuchar, como él mismo lo dijo, la voz de la gente que se expresó en las urnas el día domingo, llevándole alivio a una situación económica que todos reconocemos que es difícil, que es compleja y que con la disparada de las variables macroeconómicas del día lunes, después del resultado electoral, claramente es el sector más perjudicado. Así que me parece que están en esa dirección, son muy buenas y seguramente habrán algunas más que se irán conociendo en las próximas horas y días. ¿Cómo trabajan los legisladores con esto de la Comisión de Presupuestos teniendo en cuenta la situación actual del país? Bueno, siguiendo muy de cerca, sabemos que dentro de poco tiempo, dentro de un mes exactamente, el 15 de septiembre, el presupuesto 2020 va a ingresar al Congreso Nacional, la Cámara Cabecera es la Cámara de Diputados de la Nación, claramente que teniendo una elección tan a corto plazo como la de octubre, vamos a estar a un mes y días de votar, resultaría prudente, y esto lo vamos a conversar con los miembros de la Comisión y de todas las fuerzas políticas que integran la Comisión y el Congreso, creo que sería bueno que el tratamiento se diera a posteriori de las elecciones de octubre, como una cuestión también de respetar la voluntad popular, porque claramente nosotros vamos a trabajar por la reelección del presidente Macri, creemos que se puede revertir, hay otras fuerzas que harán lo contrario, así que me parece bueno que el presupuesto comience a ser tratado, pero sea aprobado luego del resultado electoral. ¿Piensa que cambiaría mucho si llega a salir electo, por ejemplo, Alberto Fernández? Bueno, es posible que cada equipo político que llega a ocupar el Poder Ejecutivo Nacional le dará su impronta, le dará su estilo, sus prioridades, así que es posible que pueda cambiar. Por eso digo, prudentemente es conveniente comenzar a analizarlo, porque hay cuestiones que son básicas, hay un núcleo duro del presupuesto que es muy difícil de tocar, todo lo que tenga que ver con salarios, compromisos internacionales, etcétera, etcétera. Y otra parte que tiene que ver con las decisiones políticas que toma el equipo de gobierno. Diputado, ¿cuáles son las expectativas para la reunión de hoy? Bueno, son las lógicas, después de un resultado como el que tuvimos el día domingo, la primera vez que, en nuestro caso, que nos vamos a reunir con todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, no solamente los legisladores, diputados, senadores. Así que va a ser una muy buena oportunidad para escucharlo al Presidente de la Nación y a los demás funcionarios que seguramente van a participar haciendo uso de la palabra para conocer, digamos, también de primera mano las alternativas que tenemos, cómo vamos a seguir trabajando en este tiempo tan difícil. Muy amable. Por favor. Bueno, Javier, Bárbara, pasaba la palabra del diputado nacional Luis Pastori, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Misiones. Y es interesante lo que decía, porque este tratamiento justamente del presupuesto que se va a evaluar para el 2020, es importante de analizarlo post-elecciones, una cosa que estaba planificado para que se trate en septiembre y se vote en septiembre. El diputado dice que van a proponer que se trate post-elecciones, muy interesante y creo que es realmente lo más importante que dejó esta declaración, teniendo en cuenta que va a ser un dato no menor para lo que será el año que viene para todos los argentinos. Tal cual. Nos encontramos, Mati. Muchísimas gracias.